El caso de Sorceret Rodríguez, que ojalá sea más de un episodio que nos genere indignación y sea un punto de quiebre para cambiar las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que habría que extraer ahí ya en concreto y qué cosas se puede hacer? Porque más allá de indignarnos por el maltrato y todo, hay que hacer cosas muy concretas. ¿Qué hacer? ¿Por dónde caminar? Pero quizás lo primero para tener claridad de lo que sigue. No estamos ante un punto de quiebre. No, pues yo digo, ojalá estuviéramos frente a un punto de quiebre. Porque no estamos ante un punto de quiebre. En algún momento se pensó lo mismo cuando fue quemada viva y agrega. Sí, o después de ni una menos, con esa movilización tan importante. Por supuesto, con una movilización que impactó al país y que impactó al mundo y que se venía dando ya en muchísimos países de América. Se venía dando en Argentina, se venía dando en México, se venía dando también en Europa y en diferentes lugares, ¿no? Yo particularmente creo que no estamos ante una cadena de negligencias. Yo no puedo aceptar la tesis de que estamos ante una cadena de negligencias. Indudablemente que hay que tener un protocolo para el seguimiento y para la recepción de casos desaparecidos. Sí, no existe. ¿Tenemos que apelar a mayor número de cámaras GESEL? Sí, es un segundo elemento de temas a hacer. Tres, ¿tenemos que reducir los plazos de la telefonía para entregar información sobre los mensajes? Sí, sí. Entonces tenemos ahí tres elementos. Pero hay elementos bastante más profundos porque esos serían elementos instrumentales. Claro, porque uno diría, si tuviésemos todo eso, no hubiera pasado, yo creo que hubiera pasado de todas maneras. Eso es el problema. Eso fue porque yo he visto una reivindicación muy importante por el protocolo, por la cámara GESEL, por la resolución del tiempo en la geolocalización y en los reportes que la telefonía nos da. Si no diagnosticamos claramente que no estamos ante una sucesión de negligencias, sino ante un problema estructural del Estado, estamos ante un Estado feminicida, ante un Estado machista, ante un Estado patriarcal y estamos ante una violencia institucional y sistémica. Entonces, eso no tiene un antes y después en un día. Es un proceso mayor de otra envergadura y tiene que ver efectivamente con educación, con campañas, con sensibilización, con presupuesto, con la masificación de esos elementos. Y por supuesto con un capítulo punitivo también. O sea, la ley obliga a los funcionarios a cumplir su función. Yo me presenté a Palacio de Gobierno el día 2 de enero con un grupo de mujeres demandando un decreto de urgencia que ahora va a ser modificado por inconstitucional. Pero el decreto de urgencia respondía a la necesidad de atender el caso del Agustino, en donde policías a media cuadra de la casa de víctimas que fueron finalmente acabadas por un feminicida, la mujer, los hijos, pequeños y chicos, toda una familia, efectivamente la policía no actuó. ¿Qué nos contestó la ministra? Efectivamente tuvo el tino de formular un decreto de emergencia para sancionar a las autoridades. Porque si el ministro de la mujer se alía a la comisaría, pero la comisaría no funciona, efectivamente esto se va a repetir. Entonces, mientras la violencia institucional del Estado no asuma el tema como una prioridad, efectivamente no estamos ante un antes y un después en el caso de Sol Ciret. ¿Implica eso presupuesto? Sí. Cuando al ministro de la mujer se le da 0.3%, sin embargo hay exoneraciones tributarias de 15.500 millones, que son 37 veces el presupuesto de la mujer, efectivamente no hemos hecho nada y eso es voluntad política. Sí, pues. Eso es una voluntad política. Ahora, ¿pero por qué no la ve Vizcarra en ese sentido? Porque él más allá la crítica que se le puede tener ha dado cuenta de que políticamente sabe, o sea que se da cuenta. Es intuitivo. Sí, es intuitivo. Es intuitivo. Y ese tema sería, si le ponen el mismo énfasis a eso, que a la lucha contra la corrupción. Claro, se le pusieron 200 millones más en el presupuesto de este año en señal efectivamente de la tensión. Pero digamos, nosotros no podemos llevar al final de la cadena, porque efectivamente no podemos pasar de 15, 20, 25, 30, 35, 40 años con el feminicida, porque ya la mujer está muerta. Sí, pues. Ya la mujer está muerta, por lo tanto, por esa vía, que solo nos lleva a la pena de muerte, efectivamente no hay ninguna solución. Si no invertimos en la vía preventiva, efectivamente no se va a resolver. Gracias.